El reloj marcó la medianoche y todo era felicidad para esta familia. Cuando de pronto los juegos pirotécnicos provocaron una tragedia. Producto de las esquirlas de la explosión, la menor de la familia, una niña de tan solo cuatro años, sufrió quemaduras en su rostro y en una parte de su cuerpo. El hecho ocurrió en El Callao, en Ciudad del Pescador, en Bellavista. De los usos pirotécnicos que el señor estaba haciendo, le cayó a mi nieta en el cuerpecito y en la carita. Entonces la bebé entró dando de gritos porque le había salpicado. A veces te salpica una chifra y tú gritas. Gritaba, gritaba. La familia reclamó por lo sucedido, pero los vecinos que prendieron los pirotécnicos frente a la casa de la menor respondieron de una forma que no se esperaba, produciéndose una pelea entre ambas partes. Mi hijo sale y le rompen la cabeza. Primero querían tirar una maceta, luego querían tirar una piedra y luego le tiraron. ¿Qué le han hecho a su hijo? Con una botella de vidrio le rompieron la cabeza, la cual le han saturado y le han puesto seis puntos. Quisimos conversar con los vecinos involucrados en este lamentable hecho, pero no quisieron dar su versión.